Quiero cruzar la bahía Cuando ya los pescadores Cuando ya los pescadores Cansados de sus labores Regresan a Punta Umbría Ay, mi Huelva Quiero cruzar la bahía Si en un barco y yo velero Soñar con ser marinero Blanco de espuma y de sal Ay, mi Huelva Navegar y navegar Por la bahía Por la bahía Yo quiero ser marinero Por la bahía Bajo el azul de los cielos En el mar de Santa Lucía Y ya está